Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy venimos con un nuevo vídeo de tags, textos que nos gustan tanto de preguntas, que inundan las redes y que hacen cositas diferentes para el canal, que oye, pues siempre muera un poquito de variación, ¿no? Y esta vez toca un tag sobre manías lúdicas, un tag muy especial porque es el de celebración del primer aniversario del Daily Token. Queridos, queridas, querides, llega un nuevo vídeo de tags, qué alegría que no se acaban los tags y que no se acaben los tags, ¿eh? Nos dan vidilla, nos dan vidilla esto, ¿no? Y, como os he dicho, un tag muy especial porque es el del primer aniversario del Daily Token, que es un canal de Paz de Mesa de Adri y Elena, que os dejaré por abajo el link en la descripción, un canal muy chulo, o sea, que suscribíos, evidentemente, y a mí me han nominado los chicos de Lo Dice el Manual, Emilio y Guiomar, que también muchísimas gracias por la nominación, también os dejo por abajo, tú siempre, tú siempre abajo todo, y lo que voy a nominar después, todo abajo, ahí, léetelo, que para algo me curro yo aquí los links y al escribir las cositas, ¿no? Total, que es un tag muy diferente y, por lo tanto, original, que se le ha ocurrido aquí a Adri y Elena, que, por cierto, muchísimas felicidades por vuestro primer año en el canal, y a seguir, y a seguir, que lo estáis haciendo súper bien. ¡Hola! Y, pues, bueno, pues, si os le ha ocurrido una cosa muy original, que es un tag que podéis hacer cualquiera desde vuestro ordenador o móvil o lo que sea, porque lo tienen ahí colgado en un Google Docs. Entonces, tú te metes en el link que te voy a dejar abajo, por supuesto, y ahí tienes tú, que es anónimo, es anónimo, y ahí tienes tú un montón de preguntas para ver cómo demonioso o maniosa eres en el temita este de los juegos de misa, que tú sabes que aquí hay gente muy extrema, de los que lo enfundan todo y aquí no se come, y le pongo a dama el forro y los que dicen, mira, vamos a jugar, y lo que pase, pasó. Pues de eso va a estar. Así que, vamos a empezar. Yo la cosa es que cuando hicieron el vídeo, ellos, el primer vídeo, dije, pues voy a hacerlo. Y yo ya lo hice. Y ahora, claro, esto hace ya unas semanitas. Y ahora me han nominado a los D, lo hice en manual y no me acuerdo muy bien de las preguntas y lo voy a volver a hacer. Con lo cual, yo cuento dos veces en vuestras estadísticas, que lo sepáis. Esto ya inválido de estudio completamente. Bueno, ya está. ¿Qué me voy a poner aquí con el ordenador? Y que vamos a ir leyendo preguntita por preguntita y ya os digo que yo creo que yo no soy muy manioso. Vamos a ver lo que me sale. Así que, empezamos. A la Tacker. Empezamos. Tengo aquí abierto el ordenador con el Google Doc del cuestionario. Y pone, yo os voy a ir leyendo sobre la marcha y vamos a ir respondiendo y a ver qué sale. Dice, tag del Daily Talk, manías lúdicas. En este cuestionario vamos a ver nuestro nivel de maniático lúdico. Una vez que terminéis el test y comprobéis el resultado de vuestra puntuación, porque esto no lo he dicho, pero son un montón de preguntas con varias opciones. Tú elegirás tal opción, tal opción y al final tendrás una puntuación y dependiendo de la puntuación, pues verás si eres super maniático o te la suda todo. Ok. Entonces, ¿por dónde iba? Eh, a comprobéis el resultado de vuestra puntuación, pasaos por nuestro canal de YouTube y visitad el vídeo, manías lúdicas, en el enlace aquí, para saber qué clase de maniático lúdico eres. Tenéis el listado, tanto en la descripción, con el propio vídeo, el minuto 3027. Está todo super bien explicado. Bueno, comentaros que la puntuación máxima que me vais a sacar es un 38, 39 si añadís alguna maniática lúdica en la última pregunta y el formulario os dará una puntuación sobre 57. Que esto pues será un error de Google Docs o lo que sea, pero para el objetivo de solucionar no es correcto. Muy bien. Bueno, ya está, que pone un montón de... Que pone muchas de estas, muchas instrucciones. Vamos a las preguntas, ¿no? Vamos a la chicha. Primero, ¿estás preparado para sincerarte sobre tus docs respecto a los juegos de mesa? Vamos allá, comencemos. O, uff, miedo me da. Yo, vamos allá, comencemos. Sin miedo, ¿eh? Aquí, a puerta regla. Gracias por animarte a realizar cuestionarios sobre manías lúdicas. Pero, espera un segundo. Trama. ¿Estás suscrito a nuestro canal de YouTube? Of course. Claro. O, no, ¿a qué esperas y el link para que te suscribas? ¿Estoy suscrito? Pues yo creo que desde que empezasteis, chavales. Pues ahora, las dos ya están. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuánto cuidas tus juegos? ¿Usas fundas? ¿Plastificas las cajas? Vamos a descubrirlo. Ok. Dice. ¿Te lavas las manos antes de jugar? Respuestas. A. Tengo la costumbre de lavarme las manos, pero por higiene nada más. No creáis que soy un guarro. Que es una muy buena respuesta. O sea, por favor, lavado las manos. Que esto, eso es una cosa que cuando empezó la pandemia, a mí me sorprendió mucho. Que era como, oh, hostia, que ahora no tenemos que lavar las manos. Como si la gente no se lavase las manos de antes. A mí me asustó un poco aquel tema. Pero bueno, espero que a partir de la pandemia haya más gente que se lave las manos de forma así. Respuesta B. Bueno, pues no lo había pensado, pero quizá empiece a hacerlo ahora. Y respuesta C. Por supuesto, siempre intento evitar que la grasilla de las manos pase a los componentes del juego. Pues yo es la A. Yo tengo la costumbre de abrirme las manos, chicos, cada X, cuando noto que las tengo sucias, pero no específicamente para jugar. Ah, o sea, si noto que tengo las manos sucias. Sí, evidentemente, pero no es un ritual que yo tenga para empezar a jugar y decir, venga. ¡Hala, pa' qué! No sé, si voy a operar, sí. Si voy a jugar, pues igual, si se infectan las cartas, miramos que igual. Siguiente pregunta. Ay, me atraganto. Siguiente pregunta. ¿Enfundas las cartas de tus juegos? A. Nunca. Enfundar está pasado de moda. B. A veces. Depende del tipo de juego o del cariño que le tenga. C. Siempre. Debería ser una ley de obligado cumplimiento. Aquí estoy entre la A y la B. Porque yo realmente no enfundo. ¿Qué? No enfundo. O sea, enfundar es de cobardes. Y me podéis decir, ah, pues enfundaste el Marvel Champions. Y os diré, sí, pero fui un cobarde. O sea, ahí fui un cobarde. Pero es que antes del Marvel Champions, yo creo que no enfundo nada desde hace dos años o cosas así. Dicen que eres antigua. O sea, lo único que yo enfundo es las cartas de roles ocultos. Porque claro, si te marco una carta de roles ocultos, como irá a la mierda el juego. Pero es que realmente es lo único que me enfundo. Entonces, estoy entre nunca enfundar está pasado de moda y a veces depende del tipo de juego o del cariño que le tenga. Es que no depende del cariño que le tenga, ¿eh? Depende del tipo de juego por si son roles ocultos. Pero es que ya... Venga, voy a poner la B, pero soy más de la A, ¿eh? Pero voy a poner la B. Que no se diga. Siguiente pregunta. ¿La mesa es importante? Podemos jugar en el sueño, ¿eh? Pero bueno. A. En cualquier mesa me vale. Y si nos ponemos exquisitos pongo un hule de flores que me dejó mi abuela en herencia. B. Hombre, un buen tapete viste mucho y cuida los componentes de los juegos. C. Yo tengo o me encantaría tener una mesa para juegos con su espacio para todo, bla, 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 gloria bendita. Aquí debería haber una D de todas son correctas. O sea, evidentemente me encantaría tener una mesa de juegos con su espacio para todo, con sus led y todo esto que es súper cuqui y súper caro. Un buen tapete pues viste mucho. Pero también es verdad que a mí en cualquier mesa me vale, incluso en el sofá. Que es que yo a veces, pues en Expansiópolis y todo esto lo juego en el sofá. Si vamos al campo pues jugamos en el cerpe. Vamos a ver, una mantita en el cerpe. Yo voy a poner la A porque a mí la mesa tampoco es una... Yo con jugar pues ya está. ¿Dónde jugamos? Mira, donde se pueda. No me voy a poner yo exquisito. Con jugar me doy con un canto en los dientes. Que es que es para partir la cara, de verdad. Siguiente. ¿Plastificas las cajas de tus juegos? Es que esto es una cosa que yo no sabía que existía. O sea, esto... Esto... Yo lo vi, no me acuerdo dónde. En algún canal o en alguna foto de Instagram o lo que sea. Que yo vi que tenía los juegos de la estantería plastificados. Y dije, no he estrenado nada o qué. Y es que resulta que... Es que no me acuerdo quién fue. Y tampoco voy a dar nombres yo aquí porque no somos la policía lúdica. Pero que guardaba el plástico en la caja. Bueno, pues de eso va esta pregunta. A. What the fuck. ¿Eso lo hace alguien? Definitivamente no. Podéis imaginar que fuera iba mi respuesta. B. Tanto como plastificar... A veces dejo el plástico protector del embalaje a modo de funda. O. C. Pues claro, la caja no es todo. Evidentemente. A. A ver, ¿qué le puede pasar a la caja del juego? O sea, un poquito de rozón ahí en una esquina que se... Oh, mira. Mira. Ya está. Pues si se estropea el juego, se estropea. De che. Habrá cosas peores. Y no las enfundamos. O enfundáis todo en la vida. Y precintáis todo. O solo los juegos. Esto es una historia, ¿vale? ¿Sois igual de maniáticos con los juegos que con el resto de cosas? Es decir, enfundáis un jarrón. Que se puede romper. Le pone... Bueno, vamos a sentarnos. Bueno, ¿qué le ha dicho? Siguiente. ¿Te pones histérico cuando alguien dobla las cartas? Eso es chungui, ¿eh? De que cogen las cartas porque es una manía que hay de la baraja española. Del musito esto. Y eso pues lo hemos olvidado. Eso está en los genes. Y vamos a ver. Dice... No me suelo fijar. La verdad, son cartas no palos de voz. Que ojalá fueran palos de voz, porque eso no hay forma de doblarlo. B. Hombre, son componentes del juego. Corren el peligro de llegar a manos insensatas, pero asumo ese riesgo. O C. Los juegos se cuidan como si fueran pequeños hijos. Las cartas, bajo ningún concepto, deben sufrir un maltrato de esa magnitud. Aquí estoy en la B. De que yo sé que eso existe, pero que asumo el riesgo. Yo recuerdo que una vez, una única vez en mi vida, le dije a una amiga, por favor, no doblen las cartas. Esa fue mi frase. Dejó de doblar las cartas. Esto fue con Exploding Itens. Que si se marcan las cartas, chaval. Si tú ves que ya viene por ahí el Exploding o el Defuse, no muela. Y yo creo que es la única vez que le he dicho a alguien, oye, doblen las cartas. También es verdad que es la única vez que me ha pasado que alguien doblen las cartas. Entonces, por esa única vez, voy a tener que marcar la B. Porque realmente asumo el riesgo. Tú crees, lo dudo, eh. Vale. No sé, no sé. Siguiente. Comida y bebida sobre la mesa. Drama. Drama, drama. Ah, sí, claro, ¿por qué no? Me encanta comer ganchitos mientras echamos una tarde y afuemos. B. Uff. Depende del tipo de comida y bebida. C. Nunca, never, jamás, nay, nie, bajo ningún concepto, no, 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 nay, nunca. Nor. ¡Uy, qué peligro! Yo aquí tengo que decir... Claro. Otra vez estoy entre la A y la B. Yo no suelo comer. Puedo que coma pipas, por ejemplo. Que no te manchan mucho las manos, a lo mejor un poquito de sal. Puede que, pero si las demás personas quieren comer, mientras se coma algo que no me manche las cartas, pues tampoco importa. ¿Sabes? Tampoco yo soy tan maniático. Entonces, claro, sí, claro, ¿por qué no? Me encanta comer ganchitos mientras echamos una tarde de juegos. O uff, depende del tipo de comida o bebida. Es que no es tan uff, pero sí que depende del tipo de comida o bebida. Uff, pero realmente es como que yo tengo esa cosa ahí de ojalá no coman, pero si comen es que me pesa más el poder jugar con gente que el que esa gente me cuide el juego. No voy yo a ponerme maniático y decir, oye, aquí no se comen. Y para que me digan, pues entonces no juego. Oye, ya que vamos a jugar, tengo la suerte de poder jugar con gente, pues que esa gente se encuentre a gusto. Entonces creo que voy a marcar la A. Aunque a mí lo de me encanta comer mientras echamos una, no es yo. No es yo. Pero si lo hace la gente, pues bueno, mira, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan. Siguiente. Vamos a la estantería. Esto es otro drama, ¿eh? ¿Cómo colocas tus juegos? ¿Te importa optimizar el espacio? Pregunta. ¿Cómo guardas los componentes dentro de las cajas? Vamos a verlo. A. Tras la partida, toma adentro. A cholón. Cholón no sé lo que es. Será una expresión de por ahí arriba. Cholón no sé lo que es. A montón, me imagino. B. Intento que quede ordenado, sobre todo si dentro vienen bolsitas Zip. C. Hago o compro insertos personalizados para cada juego. Todo tiene su sitio y lugar. El manual alineado con la trasera. La portada. ¿Qué es eso de abrir la caja y que parece que ha caído una bomba dentro? ¿Qué puede ser? No. Y. A ver. Es que también aquí es muy extremista esto de toma adentro, claro. Intento que quede ordenado, sobre todo si vienen bolsitas Zip. Sí. Sí. Pero también te digo que yo soy de optimizar el espacio. Y si en una bolsita Zip caben tres o cuatro tipos de tokens diferentes, yo no necesito una bolsita para cada tipo de token. Porque además después es un horror cuando vas a hacer una partida tener que abrir una bolsita, componente, otra bolsita, componente, otra bolsita, componente. Si en una partida se van a usar esos componentes siempre, porque no es ni de ninguna expansión ni de nada extra, pues mira, que vayan todos a la misma bolsa. Ya, ya, ¿verdad? Y para afuera, y a jugar. Pero tampoco lo voy a dejar todo suelto. Entonces, bueno, pues ya está. Quede ordenado en bolsitas Zip. Pero luego dentro de la bolsita Zip en sí es un caos. Creo que me va a salir más puntuación de la que me merezco por estas cosas tan sutiles. Pero bueno, ya está. Lo que me salga, ¿eh? Aquí, sinceridad ante todo. Siguiente pregunta. ¿Te importa la posición de la trasera de los juegos? Esto, si habéis visto, medio vídeo mío, sabéis la respuesta. A. Cuando acabamos la partida, toda la caja y tapa como quede. Es muy fresco esto. B. Bueno, queda mejor si la tapa y la trasera están en el mismo sentido. Si me doy cuenta, sí que intento que estén igual, pero si no me fijo a tiempo y cerro la caja y están en diferentes sentidos, pues ya está. O. C. Me importa y mucho. Por favor, las cosas se hacen bien. ¿Qué queréis? ¿Que me rompa el cuello o qué? Yo acabamos y como venga, tapa y a la estantería. O sea que la A. Me asuda mucho esto, la verdad. Y no entiendo esta manía, ¿eh? Yo de verdad que esto no lo entiendo. Una cosa es que está ahí en la estantería y tú te sientes mal de saber que la trasera a lo mejor no está alineada con la delantera. Chico, verdad. Hazte no mirar esto. ¡Fusca! Venga, siguiente. ¿Qué haces con la caja de la expansión? Esto también es tan clarísimo. A. Si cabe, lo meto todo en la caja básica y la caja de la expansión a tomar por culo. ¿Para qué me sirve? Para nada. Que ocupan espacio en la estantería a la basura. Es que estoy muy a favor de esta respuesta. B. Depende de si la caja es bonita o le tengo cariño al juego. O. C. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Tirar la caja de la expansión es nunca sacrilegio. Bueno, pues quien me conozca lo más mínimo sabe que soy muy de la A. ¡Ah! Soy muy de la A. Yo antes no tiraba las cajas de las expansiones mientras tenía sitio. Pero estamos en unos niveles ya que el sitio es finito. No finito de delgadito, sino finito de que se acaba. Y chico, yo para tener una caja que cabe dentro del juego hacia la expansión, pues para qué. Esto, cuando hice la mudanza de Suecia a España, ahí tiré bastantes, ¿eh? Expansiones que dije, ah, para dentro tampoco soy yo muy de tener expansiones, pero que ya sabéis. También hice un vídeo de expansión o juego nuevo. Spoiler, juego nuevo. Pero, si me cabe dentro del juego base, va para el juego base. Así que, la A. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Siguiente. ¿Cómo tienes ordenada tu colección de juegos? ¡Ole nada, dice! ¡Ay, ordenada! Dice, A. ¿Orden? ¿Qué es eso? Como caiga, está bien. ¡Estupendo! B. Intento que haya algún tipo de lógica. Como quizá, por tipo de juego, por temática, pero vaya que tampoco nos volvamos locos. O. C. Los míos están organizados, por ejemplo, por autor, por fecha de comunicación, por colores, por grosores de la caja. Yo sé, tengo un problema. Si es que, yo creo que me conocéis mucho, o sea, porque yo creo que estas cosas las he dicho, pero yo, pues como caiga. ¿Qué hay sitio aquí? Pues aquí. ¿Que tengo uno en horizontal, otro en vertical, uno así, otro así, otro así? Pues ya está. Mira, yo tengo un Tetris en la estantería que no es normal. ¡Es posible! ¡No es posible! No os lo enseño porque muchos empezaríais a compulsionar y tampoco es cuestión de haceros sufrir. Que yo no entiendo. Bueno, no lo entiendo. ¡Sigo! Dice, vamos a la mesa. ¿Tienes tu sitio en la mesa? ¿Te gusta jugar en sentido horario? ¿Tienes algún color preferido? Vamos allá. Esto es como... Esto es como... Cuando cambias de página es como una introducción, que no es la misma pregunta en sí, sino que ahora vienen las preguntas. De esto va esta página. Por si os estáis preguntando. ¿Color de jugador? Me da igual, la verdad, viva la variedad. La respuesta A. La respuesta B. Bueno, me gustan algunos colores, pero no me suele importar. La respuesta C. Yo siempre cojo el mismo color, o juego con ese color, o no juego. Llámame supersticioso. Bueno, no te llamas supersticioso, te voy a llamar maniático. Pero a mí, en principio me da igual, pero sí que tengo algunos colores preferidos. Problema. Mi color preferido es el verde. Pero, si no cuadra... Esto puede que sea un poco manía, fíjate, y no lo había pensado yo. Mi color favorito es el verde. Para todo en la vida. El verde siempre. Entonces, a lo mejor a veces no cuadra. ¿Por qué? Porque la otra persona con la que juego, resulta que le gusta el azul. Y claro, verde y azul, azul con verde muerde, no. No es tampoco eso, pero es verdad que en algunos casos pueden ser difíciles de distinguir. Entonces, soy muy tolerante, permito que la otra persona coja el azul, y por lo tanto, me aguanto y cojo otro color. Realmente, pues algo que contraste más con el azul, ¿no? El amarillo, naranja, si lo hay. Ojalá que no haya rojo, porque vaya mierda. Pero, bueno, pues entonces, esa es la historia. Prefiero jugar con verde, pero... También es verdad que a algunos tableros, el verde tampoco le sienta muy bien. ¿Cómo que se ve poco? Es que, claro, son muchas cosas. Entonces, es algo que contraste bien, tanto con el tablero, como con el color de los demás jugadores. Pues para que se note de quién es cada cosa. No nos equivoquemos. Así que tendré que elegir la B. Me gustan algunos colores, pero no me suele importar, porque realmente soy yo el que se adapta a los colores que cojan los demás. Muy bien, bien hecho, sí, sí. Pero realmente me da igual. Esto voy a decir siempre, realmente es la A. Voy a elegir la B, pero realmente es la A. Siguiente. Los componentes sobre la mesa. ¿Ordenados o no? A. Yo para esto soy un desastre, siempre lo tengo todo por ahí puesto de cualquier manera. B. Me gusta que esté todo colocadito, mi zona de juego suele estar ordenada, a veces con una lógica que solo yo entiendo. C. Por supuesto, todo colocadito, alineado, tokens boca arriba, formando pequeñas filas. Me da un pachús. Que un pachús debe ser otra cosa también de arriba, porque aquí es un patatús. Si veo algo fuera de su sitio. Bueno. Yo, esto... Madre mía, que pedra... Alboroto. Alboroto, a lo loco. Y además, es que ya te digo, si es que yo lo guardo todo dentro de la misma bolsa, si cabe todo dentro de la misma bolsa. Yo lo guardo todo dentro de la misma bolsa. Entonces, después la bolsa así. Y que tienes que coger una ficha de cacao, pues busca por ahí que hay fichas de cacao. Que tienes que coger una moneda, pues busca por ahí que hay monedas. O sea, yo... No. Yo por ahí te he puesto de cualquier manera. Que ojalá y esta gente que tiene que si los moldes de magdalenas para poner... Que yo los tengo. Pero para hacer magdalenas, no para jugar. No. Pero cómo se puede ser tan chulo. Ay, siguiente. ¿Tienes tu sitio en la mesa? A. Nada. Me da igual. No creo que estar mirando al sur me proporcione alguna ventaja. B. Intento siempre colocarme en un sitio en el que tenga acceso a todos los componentes de los cuagos. Mirad, papá. Tontería más grande. O sea, si no llegas a algo, dile, oye, por favor, ¿me puedes dar unas monedas? Que tampoco... C. Sí. Sobre todo en mi casa o mesa habitual, me gusta colocarme siempre en el mismo sitio, que es mi trono. El trono en muchos sitios es el V.C. ¡Una mierda! Lo dejo por ahí. O la trona. Bueno, yo... No. Yo me siento por donde pille. Al final, te habituas a que si juegas en el mismo sitio, pues vas a coger la misma silla. Yo qué sé, porque es un hábito y yo qué sé. Pero realmente me da igual. Pero a ver, entonces, no sé. Tenemos incluso... Depende del juego. Porque en muchos juegos tienes que estar enfrente. Porque al ser un juego de confrontación, por lo que sea. Por ejemplo, en el Curious Cargo, tienes que estar uno enfrente del otro. Y en otros juegos que a lo mejor son cooperativos, pues te sientas al lado. Entonces, a mí me da igual. Mira. Claro, no, no, no. Visto así, no te falta razón. Siguiente. ¿Qué sentido o dirección de los turnos prefieres? A. Como digan los demás. ¿Eso realmente importa? Eso sí importa. Ya te lo digo. B. Mmm. Como ponga el manual. C. Siempre en el sentido de la aguja del reloj. Siempre para adelante. Fíjate. Aquí sí que soy manioso. Y yo en sentido horario. Yo lo de sentido antihorario no lo entiendo. Pero no es por manía. Bueno, sí. Lo podrás entender como una manía. Es que si no, me voy a equivocar. Porque yo estoy acostumbrado a que la inmensa mayoría de juegos son en sentido horario. Si me pones un sentido antihorario, me voy a equivocar. Me voy a equivocar seguro. Entonces, aquí yo prefiero siempre en el sentido de la aguja del reloj. Y si el manual dice que es en sentido antihorario, comilla. Para el manual. ¿Sabes? En sentido horario. Siempre que se pueda jugar en sentido horario, en sentido horario. Pero que es por no equivocarme. Tampoco es que... Sí, claro. Siguiente pregunta. ¿Te levantas durante la partida? Ah, sí. Confío en que no me hagan trampitas. ¿Este es el objetivo de esta pregunta? O sea, las trampitas. Chicos, que somos adultos. B. Suelo no hacerlo, pero una urgencia es una urgencia. A ver. Bueno, yo qué sé. Te puedes estar meando mucho o cagando mucho. C. No, aunque necesite ir a la serie urgentemente, no puedo perderme ningún detalle de la partida. Mira, de verdad. Que no te va la vida en ello, ¿sabes? Yo, la A. Yo sí. Y de hecho, quitaría lo de confío en que no me hagan trampitas. Yo sí, porque sí. O sea, si tengo un motivo para levantarme. Si tengo sed, voy a beber agua. Si me estoy meando, pues voy a mear. Si tengo que apagar... Le llaman al porterillo, pues yo llamo al porterillo. Tengo que abrir la puerta. La A. Confío en que no me hagan trampitas. Es que a mí ni se me había pasado por la cabeza que la cosa de no levantarte es para que no te hagan trampas. Oye, por hecho, que la gente no me hace trampas. O vosotros hacéis trampas cuando yo me levanto. Interesting. Interesting. Siguiente página. Y dice así. Otras manías. Puntos suspensivos. A la hora de destroquelar. ¿Desde qué lado destroquelas? Esta pregunta es buena, ¿eh? A. Pues ni me fijo, oye. A lo loco. B. Desde atrás. Llámame rebelde. O C. Siempre desde la cara troquelada. La cara desde la que se hizo el corte. B. Pues te voy a decir que sí que me fijo. Es que, claro, aquí no me vale ninguna de las tres. ¿Por qué? Pues ni me fijo, oye, a lo loco. Sí que me fijo. Desde atrás siempre. O desde la cara troquelada siempre. Ni una ni otra. Generalmente desde la cara troquelada. Pero es verdad que siempre, siempre, siempre digo pues esta lámina la voy a hacer al revés. ¿Qué dice, loco? Por decirme a mí mismo a lo mejor, esto no es una manía. Acuérdate que esta manía no la tienes, entonces esta hazla del revés. Que a lo mejor me estoy autoconvenciendo de que no tengo esa manía y sí que la tengo, no lo sé. Pero suelo cambiar en cada lámina de troquel lo hago de una manera. Una pa'lante, otra pa' atrás. Para convencerme a mí mismo de que esa manía no la tengo. Así que voy a decir que la A. Que a lo loco. Y nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. A lo loco se vive mejor. Esta es buena, la siguiente. ¿Tienes un registro de tus partidas? Por favor. Ah, no. Son juegos de mesa. Si quiero lo apunto también en el currículo. No te jode. Han puesto el jode con asterisco y hashtag. Pero es jode. A lo mejor es un canal sin palabrotas. No sé, este no lo es. B. Sí, suelo subir mis partidas a la BGG y así al final del mes puedo ver a qué he jugado. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Si no lo subes a la BGG, ¿no te acuerdas de lo que has jugado? ¿Eres Dory? C. Por supuesto. Las juego en la BGG y con todo el ojo de detalles quién ha sido el ganador, con qué puntuación, cuánto duró la partida. Añade una fotito todo guapa. O sea, cualquiera que me conozca sabe que la ha a muerte. O sea, ni de coño me voy a parar yo a decir ¡Ay, espera! Que tengo que subir a la BGG. ¿Pero la BGG para qué? ¿Para qué esto? Para cedería al final del mes. Mi partida de agosto. Fotazo a Twitter. Es como... ¿Le importa a alguien? A mí no. No sé. A la gente le gusta mucho lo de las estadísticas. Yo, mira, si os gustan las estadísticas, hacedlo, de verdad. Las compartís en Twitter. Yo no lo entiendo. De verdad, a alguien le importa. O sea, yo cuando veo lo de mis partidas de julio, es como... ¿Y? ¿Quién te ha preguntado? Yo qué sé. Pero vaya, que sigáis haciendo lo que os dé la gana, ¿eh? Yo lo mío es la A. Yo lo mío es la A, que yo no apunto nada. Que vaya... Vaya. Muy fuerte. Siguiente. ¿Tienes algún método para elegir a tu personaje? Azar. A ver. A. Nada. El que me toque. Aleatoriamente. Entiendo, claro, estos eran personajes con habilidades, ¿no? Personajes de juegos asimétricos, porque si no, sería lo de elegir color. Entonces, digo yo. Vamos a seguir leyendo. A. Nada. El que me toque. Aleatoriamente. B. Depende del juego. Echo un vistazo rápido y suelo coger el que más me mole su ilustración. Ah, bueno. Y C. Prefiero mirarlos todos detenidamente y decidir cuál usar según sus habilidades o efectos. Vale. Bueno, aquí entiendo que también hay un poquito de elección de juegos asimétricos por habilidades o efectos o juegos no asimétricos por ilustración que te guste. Pues, es que generalmente los asimétricos los suelo repartir al azar. Para que no haya ningún sesgo. De, pues, siempre uso este personaje porque controlo muy bien su habilidad. Además, me gusta probar a todos los personajes con todas las habilidades y ver qué me proporciona cada partida. Entonces, yo lo suelo repartir al azar. Y luego elegir por la ilustración... Pues, tampoco es que me importe mucho, la verdad. Porque al final, yo ya sabéis que soy poco de meterme en el juego. Yo al final lo que veo son colores, números, losetas y tokens. Entonces, pues, que estoy llevando a un barbudo o que estoy llevando a Wonder Woman. Pues, ya está. Yo nada, que me toque aleatoriamente. Ok. Siguiente. ¿Sufres de efecto líder? Cuando acabas diciendo a otros jugadores que deberían hacer su turno, sea el juego cooperativo, no, no sé cuánto, tal... Esta es interesante. A. No, para nada. Aquí cada uno que juegue como quiera. B. A veces. Sobre todo en los cooperativos, me sale la vena líder. C. Sí. Tengo que admitirlo. Sin querer, lo acabo diciendo al resto de jugadores, cuál sería la mejor jugada que podrían hacer, incluso si eso me perjudica a mí. Aquí tenemos un dilema. Tengo cierto efecto líder en los cooperativos, pero me lo autogestiono y me autoinhibo. Es decir, que yo tengo mis cosas de lo que deberíamos hacer es esto y esto y esto. Pero, como sé que tengo efecto líder, pues al final intento no decirlo y esperar a ver qué dicen los demás. Y si los demás dicen una burrada, pues igual ya digo, oye, igual deberíamos hacer no sé qué. Pero, a ver, tengo cierto efecto líder, pero yo creo que lo llevo bastante, bastante a rajatabla él, no expresarlo. Entonces, ¿a veces me sale la vena líder sobre todo en los cooperativos? No me sale porque me la inhibo. Yo creo que no, que cada uno juegue como quiera. Sí que es verdad que después, al final del juego, en los no cooperativos, o después de tu turno en el que ya has hecho no sé cuánto, puedo decir, pues yo a lo mejor habría hecho no sé qué, no sé cuánto, tal, pero por si te puedo ayudar en tu estrategia para tu siguiente turno. Pero, aquí somos adultos y cada uno se juegue como el que la gana. Siguiente. Ahí está. Última. ¿Qué más manías tienes? Suéltalas todas. Cuéntanos qué otras manías tienes. Esta pregunta no es obligatoria, pero puedes sumar un punto extra a tu puntuación final. Si nos cuentas alguna. Pues es que no sé. Yo, es que yo de mí mismo tengo el concepto de que no tengo manías lúdicas. Que luego a ver lo que me sale aquí. Pero yo creo que, pues ya está, que hasta aquí hemos llegado. Así que le voy a dar a enviar y a ver lo que me sale. Nos cagamos todo de miedo. Dice, pues muchas gracias por completar el cuestionario. Recordad que la puntuación máxima es 38, tal, 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 y te da un montón de cosas. Y ve la puntuación. Puntos totales 6 de 57. Entonces ahora, claro que la puntuación máxima es 38 o 39 si le pones tú alguna manía extra. Entonces ahora, si tienes que volver a ir a su vídeo, que también os dejaré el enlace por aquí abajo. No solo al canal, sino al vídeo. Bueno, os lo dejo directamente al vídeo, claro. Y ya después os suscribís si no os habéis suscrito. Y, pues vamos al vídeo. Y vamos a ver con 6 puntitos que es lo que nos dicen Adri y Elena. Vale, pues dice, mira, la primera es de 0 a 4, o sea que no soy tan poquito maníaco. La siguiente, el siguiente trama es de 5 a 10 y estoy ahí, en el 6. Y dice, aún tienes solución. Parece que comienza a aflorar en ti un leve apego hacia tu juego. Ya te digo que es un leve apego. Y hasta aquí el tag, oye. Y acabó. Y como en todo tag, pues hay que nominar. Porque qué sería de los tags si no los expandimos por el mundo. Entonces voy a nominar a 4 canales. ¡Olé! 4 canales. El primero es un canal que he descubierto hace muy poquito, muy poquito. Y que me enganchó mucho sus vídeos. De hecho, les escribí por Instagram y les dije, oye. Acabo de descubrir nuestro canal y me molan mogollón. Y me dijeron, ah, vale, gracias, ok. Y dije, bueno, pues ya está. A lo mejor no les caigo bien. No sé si les caigo bien o no. Yo los voy a nominar igualmente. Es un canal que se llama Casilla de Salida. Que lleva mogollón de tiempo y tiene mogollón de vídeos. No sé por qué no es un canal más conocido. Pero, pues, os lo recomiendo mucho. Casilla de Salida. Y, claro, yo cuando vi el nombre de Casilla de Salida, me acordé de Casilla de Isida. Que es otro canal de Juegos de Mesa, pero que es en Valencià. Que también me gusta mucho. Aunque yo no hablo Valencià, pero, bueno, pues más o menos se entiende, ¿no? Que tampoco son idiomas tan diferentes. Entonces, pues digo, mira, ya que nomino a Casilla de Salida, voy a nominar también a Casilla de Isida. Así que, nomino a las dos casillas de Salida de Español y Valencià. Eso fue lo único. Después, nomino también a Jugar y Pintar. Porque me nominó hace poquito al TAC del medio año lúdico. Me parece que fue que yo ya lo había hecho. Me parece que fue a Isar que me nominó. Ya lo había hecho, entonces no pude responder a su nominación porque ya estaba hecho. Pero, pues le mando mi nominación. A ver cómo estamos de manías lúdicas, ¿eh? Jugar y Pintar. Que todo esto os dejo el enlace abajo, tú sabes. Y voy a nominar también a Rapsoda Lúdica, que es un canal que se dedica sobre todo, o sea, se enfoca sobre todo a Juegos en Solitario, que me gusta mucho, y que además ha hecho muchas partidas con el Solitario de los Juegos de Villanos, con diferentes villanos, que ha acogido mi Solitario y ha hecho un montón de partidas. Me ha dado crédito. Es una cosa que últimamente hay mucho salseo en el mundo lúdico, ya lo sabéis. Y entonces, pues, me cae muy bien. Me gustan sus vídeos, me gustan sus partidas de Villanos y nomino también a Rapsoda Lúdica. Y, pues ya está. Hasta aquí ha llegado el TAC. Que felicidades una vez más a Daily Token por cumplir este añito y por hacer este TAC. Que muchas gracias a lo dice el manual por nominarme y que si os ha gustado esto, pues tú sabes, comenta, like, comparte, nada más de cuanto, que te suscribas al canal, que eso es súper, súper importantísimo. Y que nos vemos aquí en la mesa de juegos en Me Cuento 20. ¡Alata que!